Más de que después los rayos Soque soque, más ese zarandajo ¡Jale con ese anafre, viejo payaso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Entonces, él va a tener mejor visibilidad... ...creo, ...que al retrovisor izquierdo Entonces por eso mejor Póngase en al lado izquierdo Y me voy Y me voy por aquí Entonces ahí se la dejo gente Detrás de un camión En un alto Póngase al lado izquierdo Donde él los pueda ver por el retrovisor de él Porque yo creo que El del lado, pienso yo Que el del lado derecho es más incómodo Si no lo andan bien acomodado No lo logran ver a uno Entonces mejor ponerse al lado izquierdo Donde ellos es más fácil Acomojar el retrovisor de ellos Y donde pueden tener mejor visibilidad Pura vida gente ¡Azul capítulo! ¡Azul capítulo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.